Pero no quiero seguir hablando de él. ¿Tú tienes hermanos? No. ¿Y tus padres? Murieron. ¿Y no tienes más familia? No. ¿Y novia? ¿Novia? ¿Sí? No he tenido. ¿Nunca? He tenido mis cosas, pero novia novia no. ¿Por qué? Me gusta vivir solo. ¿Te gusta estar solo? Estoy acostumbrado. ¿Y cómo se acostumbra uno con estar solo? Leo mucho. Escucho la radio. Me gusta mucho mi trabajo. Pero en la noche, en el momento de meterte en la cama, ¿no piensas cómo sería si fuera alguien contigo? Nina, no querer aprender a estar solo es puro miedo. Eso no es verdad. No. No, no. Eso no. Dasates. Me gusta. No. No. ¿ establishas una speedingpa Triple200? Acebo deer preparados con compitations.